Así que pues damas y caballeros vamonos a la música, vamos a ponerle ritmo, vamos a ponerle sabor Hoy para toda la gente que esta noche nos acompaña Vamos a ponerle ritmo, vamos a ponerle sabor Y este número que se lo voy a dedicar muy especial para mi compadre el famosísimo Sapo Vamos a ponerle ritmo, venga sabor Escúchalo, para que ten el sonido latino, oyéndolo aquí en el sonido latino Y dice Vamos a ponerle ritmo, vamos a ponerle sabor Oye como dice Ahí anda mi compadre El famoso pichón Mándale pichón Miente pichón ¡Andale! Jajaja ¡Sabroso! Para la gente del sonido latino, POWER Hay anda mi compadre Refaccionarios Morales Para la gente de las lacunillas Este disco que se lo vamos a pasar a mi compadre La gente Sonido latin power ¡Ándale! ¡Vaya como dice! ¡Dale cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Dale cumbia! ¡Qué bonitos los amores! ¡Esos son los amores del sonido callejero! ¡Venga los amores! ¡Bien, bien, bienvenidos a la cumbia perrona! ¡Escuchen los amores! ¡Amores sabrosos! ¡Oye como son los amores! ¡Vaya como dice! ¡Ripo! ¡Es amor! ¡Eso es la presencia! ¡De Daniel Flores! ¡Sonido! 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 ¡Cantiquero! ¡Vaya supervención para... ...toda la gente de Cuernavaca, Morelos! ¡Toda la gente de La Unión! ¡Sí señor! ¡Para mi compadre el famoso Diablo! ¡Ese famoso Diablo! ¡Ándale! ¡Dale! ¡Vivo! ¿Qué son? ¡Ahí nos acompaña el famoso Víctor! ¡La raza! ¡La raza locota! ¡Qué locota! ¡Dale! ¡Oye Rubio La Voz! ¡Porque eres el chingón! ¡Panemos un saludo con procesador! ¡Para mi amor Lupita! ¡De parte del famosísimo Dexter! ¡100% con la empresa de Daniel Flores! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Tiquero! ¡Ritmo! ¡Qué sabor! ¡Es una presencia de Rubio La Voz! ¡Dice! ¡Que venga el sabor! ¡Porque eres el chingón! ¡Porque eres el chingón! ¡Y ahora se acompaña toda la banda borracha! ¡Sí señor! ¡Ay! ¡Eso pero la banda borracha! ¡Qué borracha! ¡A la señora de los cigarros! ¡Ya que mi compadre no puede echar humo! ¡Prenda un pinche cigarro! ¡Y échale humo mamá! ¡Ándale! ¡Ándale carnal! ¡No te me apendejes wey! ¡Échame 10 pesos de humo! ¡Ingeniero de luces! ¡Mueve esas luces cachorras! ¡Aguau! ¡Eso es el concierto! ¡Esto es! ¡Sonido! ¡Agoniza mi tema y ya se va! ¡Eso es el Checolonia Antavisa! ¡Ya! ¡Qué bonito tema sí señor!